Hola, soy Tondesmanes nuevamente. Esta es la canción Café. Ojalá les guste mucho. Saludos desde Chile a todos. Vamos. Extraño ver todo rayo de sol que cae al pasar. Con ello las figuras se harán contorneando ramas. Echados en tu hamaca los perros llegan. Un ángel se hace notar. Sentirlo natural. Gritos llegan. Café y sol. Café y sol. Estallan las estrellas acá. Un inicio y más. La muerte ya no me parece un final. Solo otro paso más. Un ángel se hace notar. Sentirlo natural. Un ángel se hace notar. Café y sol Café y sol Café y sol Café y sol Café y sol